Hola, Dios te bendiga. A ti que estás pasando quizás un momento de duras pruebas. Quiero pedir al Señor en este día que tiene tu corazón de paz, de esperanza y de amor y que te dé fortalezas para vencer las luchas diarias. Recuerda esto, ya Cristo peleó nuestra primera batalla y la ganó y nos ha entregado la victoria. Confía en Él, que Él está contigo siempre. Ponte en sus manos. Dios te bendiga.